Y para MOTUPE, con cariño, este es tu grupo, tu grupo estilos de los hermanos, Obando Merona. 5 de julio desaparece mi crucecita, se la llevaron hombres muy malos de su altar, como maltratan a la hermosura que Dios ha dado, a mi MOTUPE su crucecita por tradición. Como maltratan a la hermosura que Dios ha dado, a mi MOTUPE su crucecita por tradición. Todo MOTUPE buscaba a nuestra crucecita, se internaron en el cerrito cruz de Chalpón. Llorando tristes, todos imploran al Dios divino, que no devuelvan a la bendita cruz de Chalpón. Llorando tristes, todos imploran al Dios divino, que no devuelvan a la bendita cruz de Chalpón. Y todo MOTUPE agradece a nuestro Señor, por devolvernos a nuestra Santa Madre Protectora, Cruz Bendita de Chalpón. Ilumina siempre, la fe de nuestro pueblo, Cruz de MOTUPE. El 6 de julio los motupanos están muy tristes, lloran y rezan porque no ven su cruz de Chalpón. Forman brigadas para buscar nuestra cruz bendita, y una marcha de gran potesta por nuestra cruz. Forman brigadas para buscar nuestra cruz bendita, y una marcha de gran potesta por nuestra cruz. Cuando de pronto se escuchó una voz que decía, son tres muchachos que ya encontraron a nuestra cruz. Todos contentos, fuimos al canto de alegría, para besarla y venerarla a nuestra cruz. Todos contentos, fuimos al canto de alegría, para besarla y venerarla a nuestra cruz. Santísima Cruz de MOTUPE, ilumina siempre, la fe de nuestro pueblo. Cruz de MOTUPE, flor hermosa de Chalpón, que es de tu grupo, tu grupo estilos, los hermanos Obando Verona. Para ti, con cariño. Que gran sorpresa que nos llevamos llegando al sitio, donde encontraron estos amigos a nuestra cruz. Muy sorprendidos, todos lloramos entristecidos, de este maltrato, pues que le dieron a nuestra cruz. Muy sorprendidos, todos lloramos entristecidos, de este maltrato, pues que le dieron a nuestra cruz. Todos en marcha, y de regreso para MOTUPE, llevando en hombros a la bendita Cruz de Chalpón. Todos MOTUPE, agradeciendo a mi Dios divino, por el regreso de nuestra madre Cruz de Chalpón. Todos MOTUPE, agradeciendo a mi Dios divino, por el regreso de nuestra madre Cruz de Chalpón. Oh, Santo Madero, bendice a mi pueblo.